Hola a todos, mi nombre es Luis Carlos Galán y hoy os voy a enseñar una reacción electroquímica muy sencilla pero muy espectacular. Para ello necesitamos una disolución de sulfato de cobre saturada y luego clavos de hierro como estos que tengo aquí, pero que no sean zincados. Aquí podéis ver que pone clavo de acero pulido, es decir, solo hierro y carbono sin que lleve una capa de zinc que lo que hace es protegerlos contra la oxidación. Si llevo una capa de zinc el experimento no nos saldrá igual. Para hacer este experimento lo que voy a hacer es aprovechar una disolución saturada que tengo de sulfato de cobre en cuyo interior estoy haciendo un árbol de cristales de sulfato de cobre. Si queréis ver el experimento os dejo el enlace arriba. Bueno, pues cogemos un clavo, como hemos dicho, de acero pulido, es decir, hierro y carbono solamente, y lo introducimos en la disolución unos instantes. A continuación lo sacamos y podemos ver que ha cogido un color característico que es el del cobre y lo que se ha dado aquí es una reacción electroquímica entre el hierro que tiene el clavo y el cobre que está en disolución. El hierro se ha oxidado, ha perdido sus electrones y ha pasado la disolución. Mientras que el cobre que estaba en la disolución ha ganado esos electrones y ha pasado de cobre más 2 a cobre 0, que lo vemos aquí metálico en la superficie del clavo. La verdad que es un experimento muy rápido, muy bonito y bastante espectacular. Un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y suscríbete. Todo esto me ayuda a saber qué vídeos te gustan para poder hacer más. Gracias. 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 Gracias.